Ahora vamos a ir en el... en la casa del terror It's a good time Si mueres te toca a ti Ya, venga Acá tengo que ir a esta hueá, ¿no? Si, este es el nivel mas horrible que he visto No da la la la, no da la 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 No da la la la, no da la 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 No da la 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 No da la la Si, si llevas la estrella Cuando escuchas las hojas, lo más quiero decir Esta huella Ah no, esa es la puerta verdadera, por ahí yo pase Aún así me da mucho, aún así da un poquito, no mueren los fantasmas Solo los mata la estrella ¿La estrella? ¿Qué? 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 A ver, tengo otra puerta. Es que si no me equivoco, la casa de los fantasmas acá es un laberinto. Es que si no me equivoco, la casa de los fantasmas acá es un laberinto. No, 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 no. No, no. Un momento Encontraste una primera moneda, que chévere Desde el tercer mundo si fue bien horrible porque no encontré ninguna Un momento ¿Qué es eso? Es un nivel Es horrible Es el nivel más masqueroso de todos Si ahí están esos Esos piraños que aparecen en el mundo número 4 Hubiera editado este video y nos saldría Nos saldría la imagen del número 4 ¿Qué? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ya! ¡Ya! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No te vas a decir que no te vas a dejarlo! ¡No te vas a decir que no te vas a dejarlo! ¡Solta! ¡Solta! ¡Ah! ¿Pasa también? ¡Po topo la vosera! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay no! ¡Ya me acordé! ¡Si es ahí! ¡Ahhh, ahhh! Ahhh, 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 ahhh !! Espera,ita,ita... Saute... D4... 8 2 Hangul, ¿eh? Grupo var 8 1 3 no se puede hacer luz con la... con el juego de cabezas vamos a ver no se puede hacer luz con la... con el juego de cabezas no se puede hacer luz con la... con el juego de cabezas aunque no del todo atamente hacia abajo un poco más no no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!